...de discusión con el congresista Dammert en la comisión. ...de discusión con el congresista Dammert en la comisión. ...de discusión con el congresista Dammert en la comisión. ...de discusión con el congresista Dammert en la comisión. ...de discusión con el congresista Dammert en la comisión. respectiva y después se somete a pleno eso es lo que pasa esto es un proyecto de ley que todavía ni ha sido discutido en la comisión y mucho menos ha sido discutido en el pleno ¿Usted estaría de acuerdo que se retire el artículo? ¿Usted estaría de acuerdo que se retire el artículo? Tengo una reunión con mi jefe ¿Usted estaría de acuerdo? No, yo lo que estoy de acuerdo es que lo discuta el Congreso y en función de esa discusión sobre el tema de fondo decían aprobarlo o retirarlo ¿Usted lo ha visto? Jamás en mi vida